Música Te he vuelto entregando, hermosas de tabaco, he escuchado un voloso gemiño del mar con el olor, bebiendo muchas copas y se denoran plazos, un nuevo amor me llamo que olvide una traición. Mujeres muy hermosas, pero esa loca mía, buscando a un amigo que pague su hijo, y aquella francesita tan beca divina, soy yo, soy poliol, que no se apagó el río. Noche me escaparé, ribera del corazón, no me olvidaré, cuando perdí el suelo, no se apagó el río. Entonces bebo mi alcohol, para olvidar, esa mujer que mentía, diciendo que me quería, y después me abandonó. Música 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 Música